Para mi hermana Luz Un saludo para Luz Y a quien se levanta, nos encanta que nos traigan regalos Bueno, más bien al público ¿Qué nos traen el día de hoy? Hoy traemos 15 discos para el público Las primeras 15 personas que llamen por teléfono Se les entregará un humilde material de los acólogos de la cumbi Para que bailen todos los días al ritmo de su música ¿Y qué canciones van a cantar ahora? Ahorita vamos a interpretar una canción muy especial Hace ratito tocamos la cumbia de la mamá Que es especialmente para nuestra madre material Y ahorita vamos a dedicarle esta canción a nuestra madre espiritual Que es la Virgen de Guadalupe Bueno, pues los dejo con los acólogos de la cumbia Un aplauso por favor Gracias Amor, 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 Guadalupe, 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 hay devoción encarnada, en esta imagen sagrada, muchos la adoran tuviera, y si tú también la hicieras, tendrías amor ya de veras. Guadalupe, 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 los indios de mi nación, te adoran de corazón, danos de ti tu mirada, para tener esperanza, y a mis hermanos amar. Guadalupe, 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 para tu reina de México, emperatriz de México. Guadalupe, Guadalupe, América. Guadalupe, 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 Guadalu ¡Gracias!